Apuraba las últimas gotas de su cubata Culpaba, a no sé qué putas, de su mala pata Hace ya mucho que es de noche, decía Con la mirada cansada y la boca torcía Vuelve al infierno que le vio nacer No pinta nada aquí Vive sin nadie que le haga sentir ni padecer Camina solo por la calle del envejecer Oliendo a mustio, a tiempo en hojas de papel Pasa los días, esperando las noches que pasa Temiendo al día, encerrado en su jaula Fumando melancolía, guardando su alma fría Por si recuperase el calor que hace años tenía Pero a veces se hace tarde, a veces nunca llega A veces todo arde y aparece en las llagas Paños de seda pa' limpiarte cuando cagas Tarros vacíos pa' llenarte la nevera La calavera del espejo le saluda Con la sonrisa burlona que siembra la duda Él mira poco, ese reflejo lo conoce Pero no le seducen las voces, más bien le torturan Tú que soñabas duermes poco Tú que estabas al lado de tantos que hoy se hacen los locos No tienes nada en los bolsillos, están rotos Tampoco hay fotos, la vida vestida de luto El tic-tac suena lento, todo puto Por lo visto el diamante no vale tanto estando en bruto Esperas al spin-off detrás de la Deristov Escribiendo frases de humo de canuto Mil y una estrellas guardadas en la maleta Y ni un final feliz creíble para tu historieta El universo es el muelle de tu libreta La muerte es libre de ahogar, pero solo apieta Lo abstracto a tu lado se concreta Tú esclavo y orgulloso, no una simple marioneta Marido de un recuerdo, de una vida secreta Camino del infierno vas haciendo volteretas Atrás, no se puede volver Atrás, atrás, no se puede volver Atrás, no se puede volver Atrás, atrás, no se puede volver Mas volverá a salir el sol aunque no quieras Volverá a salir el sol aunque no estés Lo va a volver a hacer de igual manera Y no espera ni siquiera que te guste Volverá a salir el sol aunque no quieras Volverá a salir el sol aunque no estés Lo va a volver a hacer de igual manera Y no espera ni siquiera que te guste Ella se murió de pena y dio Que la causa sí, yo sé que murió siendo buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!